El sector salud desarrolla acciones previo al carnaval, como fumigación y descacharización para prevenir el dengue. También brinda capacitación a quienes manejan alimentos y habrá módulos de salud e información en las zonas de mayor afluencia durante las fiestas. Juan Sánchez de la Cruz, regidor porteño con la Comisión de Salud, expresó que vigilarán la venta de alimentos para prevenir el repunte de enfermedades gastrointestinales. Ahorita estamos en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 8, tratando de que se limpie la ciudad. Se está haciendo una campaña de descacharización de las colonias, del centro y fumigar, tratar de prevenir la proliferación del mosco, que es lo más importante ahorita. Y va a haber también campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Dejó en claro que no otorgarán permisos para la venta de alimentos a quienes no acrediten los cursos correspondientes. Se les está dando a los que van a vender productos alimenticios, se les va a dar en la jurisdicción sanitaria cursos para el manejo de los alimentos, para que puedan obtener los permisos para poder vender. Van a ver aquí en el Palacio Municipal, van a ver la jurisdicción sanitaria y van a ver distintos módulos ahí en el transcurso, en el recorrido del carnaval. Sobre todo, pues ya ven que en este tiempo hay que prevenir a los jóvenes. Con la dirección de tránsito también informarán cómo prevenir accidentes durante la temporada. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!